La exposición Que me dejen ser yo misma, que tomó lugar del 19 de abril al 2 de mayo, acaparó la atención de miles de colombianos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La exhibición narra la historia de Ana Frank y su familia a través de imágenes curadas por la misma casa Ana Frank, que incluyen una réplica de su diario y un modelo a escala de su escondite. Además, conecta la historia personal de la familia Frank con importantes eventos de la historia de la época, el ascenso del partido nazi, el aislamiento y discriminación del pueblo judío y su culminación en el holocausto y la Segunda Guerra Mundial. La exposición cuenta con siete módulos que permiten conocer la historia personal de Ana, con imágenes de gran tamaño que ilustran los felices primeros años de su vida en Frankfurt, su posterior migración hacia Ámsterdam, para finalmente pasar al escondite con la llegada de los nazis. La exposición se convirtió en un espacio para la reflexión sobre la guerra y la paz, tema que debaten los colombianos para dejar atrás 52 años de conflicto armado interno. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.